Somos de la Peñazalaya y vamos de superhéroes. La fiesta, la gente, las carrozas, los amigos, juntarse con la gente es lo mejor. Venir al más de las matas es pasárselo bien y que vengan todos los del pueblo de alrededor, se lo van a pasar genial. Somos de la Peña Cugote y vamos disfrazada de los Trolls. Hombre, para mí las carrozas, porque como Masina ha criado aquí es la tradición. Sí, y luego pues bueno, los toros, las orquestas por la noche, la peña y volvernos a reunir en cuadrilla porque hace mucho que no hemos podido salir. Ayúdamos a todo el Bajo Aragón, a todo Teruel y Aragón entero a venir a las carrozas del mar y a las fiestas. Las carrozas se montan todo el verano con mucha faena y la verdad es que, como podéis comprobar, hay mucho trabajo en cada una de las carrozas. La gente tiene muchísimas ganas de fiesta y, bueno, esta es mi comisión, ahí la veis, tiene muchas ganas la gente y, como podéis comprobar, hay muchísima gente en todos los actos, muchísima gente y muy bien, la verdad. Todos los meses de agosto, a llegar a la fiesta mayor, nos pondremos la muda bien limpia y, de verdad, nos matemos los dos, dejaremos que pase la peña, donde está el hijo Ayúd. Pues vamos disfrazados, parece que de andaluces, de la peña del Banajo. Lo mejor de las fiestas además de las matas son las chicas. La gente, la gente en general. Además celebramos nuestras bodas de plata con la carroza. Correcto. Y todo material reciclado. Los dos y nuestras respectivas, a ver si vamos a... Somos de La Ruina y vamos disfrazados de autores de choque, bueno, de montaña rusa, pero de última hora. A ver, yo no te puedo decir porque a mí me gusta todo, soy de aquí, pero el ambiente. Aquí vienes y en cualquier lado te acogen de puta madre. Buena gente. Somos la peña del saqueo, vamos disfrazados de lo que es una gasolinera. Estamos reivindicando los precios del gasoil este año y lo que está pasando con los precios de combustible. Hemos elegido esta temática, aparte porque nos hemos currado unas cifras de escojonudos, porque son cojonudos. Un poco reivindicativo de cara a lo que está pasando en la situación en España. Pues nos ha costado mucho, llevamos en torno a dos semanas trabajando en hacer todo lo que sería la carroza, las piezas para cada uno de los componentes de la comparsa, etc. Entonces, voy a sacar cuatro pizzas y me cumple un abono. Somos Peñaba Canal y somos los balcones de la pandemia del confinamiento. Pues porque ya que no pudimos no hacer fiestas mucho tiempo y los balcones eran nuestra forma de respirar, estas fiestas respiramos, pero todos juntos. Y es como, pues es recordatorio y a la misma vez esa celebración. Vamos, que tienen que venir a más de las matas a las carrozas, que es lo mejor de nuestras fiestas. Bueno, para nosotros las carrozas es el acto más principal, el que atrae más vecinos de otros municipios y, bueno, pues a disfrutar. Yo creo que llevábamos dos años sin carrozas y es importante la participación que está habiendo esta mañana. Bueno, pues ayer tuvimos la presentación de las majas, que fue muy emotiva y, bueno, luego las demás actividades y realmente todos los actos que están programados son importantes para nosotros. Pues invitar a todos los de la comarca, pues que vengan a pasar estos días con nosotros, que se van a divertir seguro, ya sea por la noche, por la tarde o por la mañana. Pues teníamos que tener muchas ganas, sobre todo desde Macarrozas, las vaquillas, un poquito de baile, a todo el mundo que viene y viene un poquito de baile. Teníamos muchas ganas todo el mundo. Sobre todo el buen ambiente que hay más de las matas. Es brutal. Todo el mundo llevamos muy bien, es muy buen ambiente. La gente, le encanta. Invitaría a todo el mundo, todo el mundo que le guste un poquito la fiesta, que venga más de las matas porque es perfecto. A ver, las carrozas siempre han sido muy importantes para este pueblo, sobre todo el tema de los cucuruchos y el cucurucho. Eso yo creo que es lo que define más a más de las matas. Luego, el diseño en este caso, he intentado, como había tres, que fuese muy diferente la una de las otras. La de las niñas es bastante más infantil, tiene un carácter mucho más divertido y juguetón y la de las mayores es bastante más elegante. La infantil, la temática desde el principio fue los unicornios. Se ha quedado con la idea de los unicornios. Es todo muy colorido. Ya lo veréis, hay un unicornio bastante grande y bastante llamativo en medio. Y las mayores están dos. Una es el trigo, la espiga de trigo, mientras que la otra me dijeron que fuese invierno para romper también con el tema de que en agosto el calor y el frío es lo contrario. Entonces la otra es totalmente invernal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!